Sabemos si él es denunciado, si él va a ser testigo. Necesitamos primero saber cuál es la condición en la que va a ser convocado ante el Ministerio Público. Sin embargo, como ya lo ha anunciado el propio señor Flores, sus actuaciones están respaldadas por las grabaciones o videograbaciones de imagen y audio del VAR. Por tal motivo, la rectitud y la corrección de sus actuaciones podrá verificarse y confrontarse con esas grabaciones. La defensa de él se va a basar estrictamente en acreditar que él no es parte de cualquier acuerdo anterior a los partidos que hubieran realizado los equipos, personas, dirigentes, etcétera, que hubieran realizado acuerdos irregulares. No ha recibido ni un solo centavo por tal motivo el haber formulado la denuncia o haber puesto en conocimiento de las autoridades llamadas orgánicamente, como es la Comisión de Árbitros a través de su vicepresidente, lo releva de cualquier posibilidad o sospecha de haber sido parte de esos manejos irregulares. Nosotros vamos a pedir al Ministerio Público que se requieran las autoridades que tienen estas grabaciones que las presenten ante el Ministerio Público. La denuncia no la hemos formulado nosotros, la ha formulado la Federación Boliviana de Fútbol, como ustedes han oído. No conocemos la interpretación que ellos hacen, por eso es que decimos, no sabemos en qué calidad va a ser citado el señor Gaflores. Él debería ser inicialmente solo testigo, no denunciado, pero si fuera así, su defensa está lista para acreditar la rectitud de sus actuaciones. Doctora, por lo delicado del tema y del caso, ¿no van a pedir que su defendido pase a protección de víctimas y testigos a esa condición? Vamos a pedir... ...de recursos económicos, no de los presentes a condición. Sí, vamos a pedir que se le otorguen garantías y obviamente vamos a poner en conocimiento del Ministerio Público las llamadas amenazantes, los números telefónicos desde los que se han recibido, estas llamadas, sugerencias y, quién sabe, una suerte de consejos vedados que son una forma solapada de formular amenazas respecto del señor Gaflores y su propia familia. Sin embargo, él es un trabajador, entonces él tiene que continuar trabajando, es parte de todo un sistema y presta servicios como árbitro, lo va a seguir haciendo, por eso es que no puede aislarse de su actividad profesional. Las amenazas que reciben en particular han sido llamadas del señor Rodríguez, del doctor Rodríguez, y eso es que se va a poner en conocimiento del Ministerio Público. No tenemos todavía, no se encuentra registrado en el Ministerio Público el número de casos, por eso es que no hemos acudido aún. Hoy suponemos que vamos a tener el número de casos, el fiscal y el investigador para que podamos apersonarnos de forma inmediata y poner en conocimiento esta suerte de llamadas sugestivas. Podríamos entender que se tratan de amenazas no directas en algunos casos.